Primer partido para el Nobel de Club de Fútbol de la Copa Real Federación Española de Fútbol. En la primera eliminatoria a doble partido, se enfrentó en la categoría autonómica al Club de Fútbol Cullera, equipo que milita en tercera división. La primera ocasión reseñable del encuentro fue para los verdiblancos por partida doble para Ibra. En el 6 de juego, Ibra remata a la media vuelta tras un buen centro de mano. Tres minutos más tarde, el Nobel de Club de Fútbol se guía buscando el gol. Felipe dispara desde lejos y el balón se estrella en el larguero. El rechace posterior de Ibra se marcha fuera, pero la jugada ya estaba invalidada por fuera de juego. En el 12, primera aproximación, sin consecuencias, del Cullera tras un saque de esquina. Y al cuarto de hora se inauguró el electrónico por mediación de una gran jugada de Carlitos. La última incorporación del Nobel de Carlitos la recibe desde atrás. Se marcha entre tres defensas y cuando se planta ante Lucas, se la cruza a la izquierda del meta sin que nada pueda hacer el cáncerbero visitante. La siguiente ocasión del encuentro llegó en el 27 y de esta forma se anotó el 2 a 0. Edu Serrano le interna un balón aéreo a Luis Carlos y este la baja tranquilamente y efectúa un potente disparo al fondo de la portería. A la media hora de juego llegó el 3 a 0. Pase largo de Manu. Carlitos tras un buen sprint se hace con el balón y se la cruza a Lucas por bajo. En el 39, ocasión para el Cullera. Tras varios rechaces le queda el balón al jugador visitante que ante la salida del meta nobeldense la lanza fuera. Un minuto más tarde, Carlitos se prueba fortuna desde lejos. Imágenes del segundo tiempo tras un saque de esquina y un rechace, el balón le cae a Javi Sánchez, que tras ver adelantado a Lucas dispara colocando el balón perfectamente en el fondo de la portería. 4 a 0 a favor de los verdiblancos que ya encarrilaban la eliminatoria. Cinco minutos más tarde, llegó el 5 a 0. Buen balón sacado por el Nobelda Club de Fútbol por la banda izquierda. Tras varias paredes, el balón le cae a Luis Carlos, que cede perfectamente a Ibra, para que éste solo tuviese que empujarla al fondo de las mallas. En el minuto 56 pudo llegar el 6 a 0, tras un buen cabezazo de Edu Serrano que detiene Lucas en la misma línea de gol. Cinco minutos más tarde, en el 61, el visitante Arón dispara por encima del larguero nobeldense. En el 65, Jaime dispara al palo y Carlos, tras el rechace, dispara fuera. Se resistía el 6 a 0. Un minuto más tarde, tras un buen centro de Manu, muy acertado en la tarde de ayer, llegó ahora sí el 6 a 0 por mediación de Ibra, que anotaba así su segundo tanto en el partido. En el 75, una vez más, el revulsivo Manu cuelga un balón para que el canterano puerto efectúase un perfecto remate de cabeza y anotase así el 7 a 0. Y sin añadir un solo minuto más, se pitó el final del partido. 7 a 0 a favor del Nobel de Club de Fútbol, que deberá disputar la semana que viene el partido de vuelta de la eliminatoria, con este gran colchón de ventaja.